Si pones el lavavajillas y en vez de fregar, ahorra 73 litros. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. Canal de Isabel, segunda gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas. Cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes. Cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy en nuestra tertulia política vamos a dedicar a comentar cómo hacemos habitualmente la actualidad política. La política económica y la social de nuestra nación, de nuestra querida España. Hay veces que un tema, por su importancia, toma tal relevancia que parece eclipsar el resto de noticias que sin duda se siguen produciendo y que también deberíamos, al menos los medios de comunicación, tener en cuenta y comentar. Y esto es lo que ha sucedido con el ébola, ese terrible virus que desgraciadamente ha llegado a España y nos ha convertido en el primer país fuera de África en el que ha habido contagio. Bueno, ya saben que también ahora en Estados Unidos. Pero fíjense ustedes, llevamos, como no podía ser de otra manera, dedicando todo el tiempo informativo a hablar del virus de Teresa, que ya saben ustedes que era persona contagiada, de su perro, de quién tiene más culpa en este contagio, de los médicos, de las esteticistas y todo aquel que ha pasado por allí cerca de Teresa. Y me parece bien, no quiero que se me malinterprete. Sin embargo, he echado de menos algún comentario sobre el brote de Legionella que también en estos días se ha producido en otra región de España, en Cataluña, concretamente en Sabadell y Ripollet. Y que se ha cobrado 10 víctimas mortales, 10 personas que han muerto y a las que ni tan siquiera les hemos dedicado un descanse en paz. Ya saben ustedes. Me pregunto, ¿qué pasa con este tema? ¿Por qué no hablamos de ello? ¿Importa menos políticamente hablando? No. Pues hoy hablaremos de estos casos que acabo de comentar y también, por supuesto, de la sanidad española y de sus responsables. Esto será la primera parte del programa. La segunda la dedicaremos a ese gran escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid, que han utilizado unos cuantos sinvergüenzas para gastarse de una forma fraudulenta el dinero de los madrileños. Trataremos de averiguar qué ha pasado con los sistemas de control que debería haber habido para evitar que estos golfos se llevaran el dinero. Y además, ni ellos ni Caja Madrid lo declaran Hacienda. Por cierto, podría haber otro fraude, parece ser que hay otro fraude, de tarjetas de crédito y subvenciones opacas en la Fundación Caja Sol, vinculada a la exentidad bancaria del mismo nombre. Esta entidad Caja Sol fue absorbida por Caizabán, pero ya les digo, es la fundación. Y parece que podría salpicar directamente a la presidenta andaluza. Bueno, pues para hablar de estos temas y también, si nos da tiempo, procuraremos que sí, hablaremos de la sociedad civil catalana, que el pasado fin de semana, el pasado domingo, día 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional de España, dieron la réplica y dijeron que aquí estamos, que somos catalanes, pero también españoles. Pues como decía, todos estos temas los vamos a comentar con el viceconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Borja Caravante, viceconsejero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, muy buenas y encantado de volver aquí otro día más. Pues yo también, y esto ya ha quedado como algo instituido, ya no pueden faltar a la tertulia política. Ni él, ni tampoco nuestro analista político, Manuel Fernández, a quien ustedes conocen perfectamente. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, encantado una vez más de estar con vosotros. Pues nada, vamos a entrar ya en materia y vamos a hablar de... Que bastante tenemos. Que bastante tenemos, del tema del ébola, en fin, es un virus terrible, todo lo que tú quieras, todo lo que queramos, pero yo no sé si no se nos ha ido de las manos un poco informativamente hablando, que no el tema en sí, que parece que está mucho más controlado de lo que algunos pretenden decirnos. Hombre, yo creo que hay que entender la alarma social generada por este tema. Y también es verdad que, bueno, pues se parte de una situación nueva, de desconocimiento. En toda Europa. Es una enfermedad, no es una enfermedad conocida hace décadas, pero es verdad que muy lejana de nuestras vidas, de nuestras circunstancias. Es una enfermedad que ha estado localizada básicamente en África. Probablemente ese sea uno de los motivos por los que no ha sido erradicada todavía. Si hubiera afectado al primer mundo, seguro que había algún medicamento, algún paliativo, alguna cuestión de estas. Pero sí que es verdad que ante todo lo desconocido, pues es normal una situación de miedo. Y también hay que decir, cómo no, que la gestión del gobierno no ayudará en absoluto a tranquilizar a los ciudadanos. Yo creo que ahora, conforme van pasando los días, es cuando se están haciendo las cosas dentro de la gravedad, de lo tremendo que es este asunto, se están haciendo las cosas con cierto rigor. Y me refiero en concreto a que, al menos a mí, personalmente me tranquiliza más ver a un experto, a un profesional de la materia, dando las ruedas de prensa, que no a una ministra desconcertada, que huye de las preguntas... Yo creo, Manuel, como tú decías, es que nos ha pillado a todos... Es decir... No, que nos ha pillado a todos un poco fuera de... Es el primer caso de Europa y en el mundo, realmente. Pero la prudencia aconseja, en todos los órdenes de la vida, que ante temas que no conoces, al menos delegarle a alguien que sí sabe. Por eso decía que a partir de ahora... ¿Qué hubieras dicho aquí hoy si la ministra no hubiera salido a dar la cara, aunque la diera malamente? No, pero es que para salir a dar la cara, como la dio la ministra, es mejor no salir. Yo creo que ella a mí es más consciente de cómo... En España, politizamos todo. Me decía Mabel, si sale la ministra, mal hecho porque no es médico. Si sale un médico, mal hecho porque no da explicaciones políticas de la ministra. Es decir, que aquí es imposible de acertar. Yo lo que creo es que tenemos que trabajar, y yo creo que es lo que ha hecho tanto el gobierno regional como el gobierno a nivel nacional, es trabajar por la recuperación de Teresa, la primera persona infectada de bola. Yo creo que ahí es donde hay que poner todos los esfuerzos y dejar de buscar muchas veces errores en la comunicación o responsables, como tú decías, porque tenemos que estar centrados en eso y en que el virus esté perfectamente controlado. Y yo creo que eso es lo que está sucediendo. Y es una prueba de que el servicio sanitario español y madrileño funcionan, porque ahora mismo hay una persona que ha sido infectada de bola, pero está todo bastante controlado y bastante restringido, y esperemos que continúe así. En una enfermedad en la que no había ninguna experiencia previa, como es lógico, y nadie podía estar preparado para el ébola porque el ébola nunca había... Pero no son cosas excluyentes, no son cosas excluyentes. Yo coincido en que en este momento hay que dedicar todos los esfuerzos a intentar solucionar... Lo primero es salvar la vida de la persona que está afectada por el virus, luego tomar todas las medidas necesarias preventivas para que aquellas personas que han estado en contacto con la persona afectada, bueno, pues poner en práctica eso que tanto estamos oyendo de los protocolos, pero aplicarlos con rigor. Eso en primera medida, sin duda. Pero a partir de ahí hay responsabilidades políticas que hay que asumirlas. Que no son las prioritarias, sin duda. Que en el momento de responsabilidades políticas, si las hay, vendrá. Ahora tenemos que trabajar todos, todos en dos líneas. En salvar la vida de Teresa y en no generar un pánico, un miedo, que seguramente está justificado porque todos somos humanos, sin cuando a lo desconocido tenemos miedo, pero yo creo que las autoridades sanitarias, en este caso yo creo que ha sido un acierto el poner como portavoz a una persona con una asolvencia médica y técnica importante, pues tranquilizar también un poco a todos los medios y a todos los españoles. Claro, pero nada de eso tiene que ver con lo que ha ocurrido en los primeros días cuando ya no solo la ministra, que bueno, yo creo que la ministra es que es un personaje políticamente hablando, siempre. Es una persona que está amortizada, absolutamente amortizada, y no tiene más recorrido. El por qué se permanece en el cargo es un gran misterio para mí y para muchos ciudadanos. Pero también es verdad que la actuación del propio consejero de la Comunidad de Madrid, incluso calificada por muchos de sus compañeros de partido y cargos del Partido Popular, como desafortunada, bueno, pues aunque no es el momento, insisto, no es el momento, pero sí que es verdad que habrá que valorarla cuando corresponda y tomar las medidas. Dentro de esas valoraciones también tendremos que esperar a que se recupere felizmente Teresa y nos explique por qué ella, que había estado trabajando con las dos personas que han muerto de ébola, por qué ella ha actuado tan bien como lo ha hecho. O sea, ella en su casa, ante el temor, ya ella tiene temor y de hecho utiliza un baño diferente, come diferente con su marido, duerme en otra habitación, pero sin embargo luego, pues algo como dijo el propio consejero, por qué se va a depilarse, por qué no explica, llama inmediatamente y dice, oye, que es que he estado con un infectado de ébola. También habrá que le pase por la cabeza. Entonces yo creo que Teresa tendrá también que explicarnos por qué, probablemente, como tú decías Manuel, lo desconocido pues te pilla un poco a traspié. Era el segundo enfermo de ébola, era el segundo, con el primero no había pasado nada, de hecho ella no ha cumplido parte del protocolo, yo el otro día leía una información muy exhaustiva y muy buena en el diario El Mundo, donde explicaban con todo detalle que ella, por ejemplo, había estado 50 minutos dentro de la sala, cuando el protocolo le dice que 30, pero ella ya por querer terminar seguramente, imagínate que le ha dado una lipotibia porque estaba... Hay muchos fallos en el protocolo, a ver, porque... Pero que somos personas, también somos humanos... Somos humanos y cometemos errores. Claro, y ella no tenía que haberse arriesgado tanto. Sí, pero tú sabes que una de las características del protocolo es la monitorización externa de la persona que ha estado en contacto con el enfermo, cuando se pone este célebre traje que parece ser que tal a 30 minutos, que dicho sea de paso y como todos sabemos, lleva más tiempo ponerse o quitarse el traje que el tiempo que a estos señores se les ha dado de formación al respecto, que han sido 20 minutos. En cualquier caso, como personas y como humanos podemos cometer errores, pero si tú estás monitorizado como establece el protocolo desde una cabina externa, bueno, alguien te puede decir en ese momento, cuidado, con la cremallera, cuidado, con la capucha, cuidado... Lo primero que le tenía que haber dicho, Teresa, sal ya. Y sobre todo, con independencia de que Teresa haya podido cometer errores. Pero Teresa no estaba ni toma la decisión de que en la ambulancia, por ejemplo, que la ambulancia que la traslada, después de depositar a Teresa en el centro correspondiente, preste servicio en cinco recorridos más, es decir, cinco pacientes más, casuística variada, han sido transportados en la ambulancia que ha transportado previamente a una señora que... Pero está en caso, Manuel, que hay muchas cosas que hay que revisar, hay que revisar muchos comportamientos. El protocolo, desde luego, si se cumple, funciona, porque funcionó en el primer caso. El protocolo no es un invento ni del Carlos III, ni de la Comunidad de Madrid en el Ministerio, sino de todas las recomendaciones de todas las organizaciones internacionales y del propio Ministerio. Lo que pasa es que los protocolos, como bien dice Manuel, hay que cumplirlos. Y aquí, a lo mejor, en algún momento, no se ha cumplido. Pero eso es lo que creo que tenemos que dirimir después. Ahora tenemos que centrar, de verdad, todos los esfuerzos por no buscar los responsables, por no buscar, no politizar sobre todo eso, porque la pena que te da más en España cuando uno de los periódicos ve las televisiones es la politización de los temas. Antes, Manuel, en su introducción hablaba del caso de Cataluña en Sabadell, y me gustaría que lo comentárais, ¿por qué no se ha hablado nada? Porque se ha politizado el tema del... Ébola, es verdad, no lo mismo en el general que el ébola, pero también se ha politizado. Cuidado, que ha muerto 10 personas. No, no, 10 personas, sí, sí, pero quiero decir que es más novedoso, y además, sinceramente, creo que se ha politizado, porque en España se politiza todo, en Estados Unidos, y ahora tenemos el caso, como decía Mabel, de la enfermera que también ha sido contagiada por el virus del óvulo, estoy seguro que estos debates que se suscitan en la búsqueda de los responsables políticos y autoridades públicas no se van a suscitar, con seguridad, porque ahí centran sus esfuerzos por salvar la vida a sus compatriotas, y luego, si hay que depurar responsabilidades, se depuran una vez que se ha cumplido el objetivo prioritario. Pero aquí se empieza... Aquí se empieza el revés. En minuto uno. Pero me gustaría que habláramos de lo de los españoles. Pues es lo que te da pena. Estos días, revisando informaciones anteriores, de hace unos cuantos años, con la gripe aviar, la gripe porcina, las vacas rocas y tal, claro, te das cuenta de que quien está en ese momento en la oposición cae en la lamentable tentación, la propia hoy ministra, deplorable ministra, en su momento como portavoz de Sanidad del Partido Popular, claro, se cebaba con la entonces ministra del Ramo, hablando de una gripe aviar, que os acordáis que nos dio a todos la neura de que nos teníamos que lavar las manos para todo, anteriormente con las vacas rocas. ¿Quién era Trinidad Jiménez, no? La que se cebaba con Tería Villalobos, ¿no? Pero es que... Necesitizamos todo. Todo, todo. Hay que sacar del debate político alguna de las cuestiones, pues yo creo que esta es una de las que habría que sacar. ¿Y por qué le hemos dado, sin embargo, tan poca importancia, que cuidado que les digo, que llevan 10 personas ya que han fallecido en Cataluña por la legionela y además parece que las torres están contaminadas y que no terminan de... Bueno, Ébola ha acaparado todo el escenario político y todo el escenario mediático, y es verdad que ha habido 10 fallecidos... Con la que se ha formado con el perro de Teresa y sin embargo de esta gente... Con Excalibur el perro que ha generado más noticia y más preocupación. Es que lamentable. Ya les digo, ni un descanse en pan se han dado. Y aquí hay dos cosas, y Manuel acertaba en una de ellas, ¿no? Un poco también nos da una fotografía o un análisis de la situación moral, si me permitís. Por un lado, lo de Excalibur el perro. Había más gente manifestándose cuando se fue a buscar al perro que cuando se están muriendo de Ébola muchas personas... O lo que decía Manuel, si el Ébola no hubiera estado circunscrito a África, a lo mejor ya hubiera habido una vacuna o una solución médica para eso. A lo mejor esto anima a que esas investigaciones... Hombre, en el caso en concreto que mencionamos de la legionaria en Cataluña, bueno, ha coincido en el tiempo, pero la legionaria es una enfermedad sobreconocida, pero es que también cuántas víctimas mortales hay por la propia gripe. La propia gripe común que casi todos padecemos a lo largo del tiempo. Pero es que esto ha coincidido en el tiempo, hablamos de 10 fallecidos y del Ébola, los dos que ya venían de allí. A ver, que Teresa, es verdad, se han contaminado aquí y los 10 de legionera también se han contaminado aquí. El problema es que esto es una sucesión de situaciones discutibles. ¿Por qué se ha contagiado Teresa? Pues porque en un momento dado, dos señores, dos ciudadanos españoles que están prestando una labor magnífica en África, en el foco de la infección, pues contaminados, alguien decide que en lugar de llevarles la asistencia necesaria para, es duro, pero quizá para bien morir, pues esos señores se les trae a España. Y esos señores tienen derecho. ¡Hombre, por Dios! Vamos a ver, en ningún momento cuestiono su derecho y mucho menos su petición de morir a su país. Yo me siento orgulloso como español de haber ayudado a que muera dignamente una persona que ha de causa de vida en favor de los demás fuera de España. Pero quizá a la hora de eso hay que plantearse los riesgos que supone, porque sabemos que cuando vinieron esos ciudadanos españoles a bien morir a su país, hubo que habilitar unas instalaciones, unas instalaciones que están en unas condiciones X, hubo que acondicionarlas como se acondicionaron, a partir de ahí es inevitable que surja el tema, volviendo a la politización de la que hablábamos antes, que surja el tema de los recortes que se han producido en sanidad. ¿Entonces tú qué dices, Manuel? Que no había que haberlos traído. Hombre, yo respetando absolutamente, como no puede ser de otra manera, su derecho, yo hubiera cuestionado y hubiera sopesado mucho las posibles consecuencias de un traslado de alto riesgo, con lamentablemente... Es que no era un traslado de alto riesgo, era un traslado... No, no, y era una alternativa que tenía poco riesgo, y el riesgo existía, y se ha producido, pero de bajo riesgo. Pero lo existía. Y así se dijo desde el principio, que por supuesto siempre hay riesgo de cualquier contagio, pero mereció la pena con el bajo riesgo que había de contagio, yo creo que sí, yo me siento orgulloso de verdad, de pertenecer a un país que no deja tirado a sus compatriotas cuando están dedicados a parte de verdad. Se puede dejar tirado a un compatriota de muchas maneras, incluso hay muchos compatriotas nuestros que viven en nuestro país y que están tirados. El problema es que no ha funcionado, o por qué causa se ha producido... Claro, o sea, tú mandas una unidad militar a recoger a estos ciudadanos españoles, les traes cumpliendo todos los protocolos de seguridad, aislamiento, tal, porque para empezar es una unidad especialista, especializada en este tipo de cuestiones antibacteriológicas, etc. Pero llegan a Madrid y lo que es, digamos, el precinto, la cápsula de seguridad que se ha utilizado durante el traslado, se rompe. Se rompe porque alguien decide, pero es que alguien decide que no sea, por ejemplo, la unidad militar de emergencia de la que dependen estas unidades especializadas, alguien decide que estos ciudadanos pasan a ser competencia de la sanidad. Pacientes de un centro sanitario de referencia a enfermedades infecciosas. Esa es la primera responsabilidad. Bueno, es una decisión médica y técnica, no creo que haya sido una decisión política. No, no, es una decisión médica. Que la toma, desde luego, un error. Manuel, es para verte allí y decir, me voy a morir, vamos a intentar que no me muere y en cualquier caso si me muero, quiero hacerlo en España. Vamos a ver, que no estés en esa situación. No, no, espero que no. Yo también, espero que no. Pero que ante esa solitud te digan, te digan, pues desgraciadamente te vamos a dejar que te mueres aquí. Pues hay que, en fin, eso ya es un tema que no es para el debate de hoy. Entre otras cosas, porque en este momento tenemos que hacer una pausa y vamos a retomar para hablar de esas tarjetas opacas. Parece que están mucho más extendidas de lo que nos creíamos. Volvemos ahora mismo. Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas. Cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes. Cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueres. Retomamos nuestra tertulia. Ya saben que hoy es la tertulia política. Están con nosotros el viceconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Borja Caravante, y el analista político, Manuel Fernández. Decía yo que quería que hablábamos de las tarjetas opacas. Tarjetas, subvenciones, aquí de todo y para todos. Hemos empezado por Caja Madrid. Ahora ya estamos también con Caja Sol. Al día de hoy Caixa, o sea, CaixaBank. Pero hemos de decir que no tiene ningún tipo de implicación. Que yo sepa, CaixaBank era todo, Caja Sol, ahí entre 4 o 5, ¿cómo se llama la andaluza? La presidenta. Susana Díaz. Susana, no, Susana. Sí, sí. Ah, sí, Susana, sí, es verdad. Yo no sé por qué me parecía la llamada Carmen, debe ser. Pero qué, pues sí, porque muy andaluz. Pero por qué estás diciendo... Porque era persona muy próxima. Ahí parece ser que ella también estaba... No, no, pero cuidado. He dicho parece ser. Es que hay que tener mucho cuidadito con esto del parece ser. He dicho parece ser. O sea, porque tenemos, estamos hablando con nombres y apellidos de una lista de unos señores que se les puede verificar de muchas cosas. Mira. Y es muy arriesgado lo del parece ser. Mira. La justicia investigará también el presunto fraude de las tarjetas de crédito y las subvenciones de la Fundación Caja Sol. Un escándalo que salpica directamente a la presidenta socialista de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Pero bueno, vamos a empezar por Bankia, si quieren ustedes. Tenemos para todos. A mí me da igual, tenemos para todos. Y veremos el resto que irán saliendo, porque la de Castilla-La Mancha ya veremos. Claro, lo que hay que ver es si esto era una práctica habitual en todas las cajas, que por lo que parece es que puede haber cierta sospecha de que así sea. Pero bueno, con carácter previo y con independencia de eso, desde luego es un escandalazo. Y entonces, claro, una golfería absoluta. Porque si uno va revisando los gastos de esas tarjetas, pues se da cuenta que no tenían que ver con gastos de representación o del trabajo que desempeñaban en la entidad. Porque si hubieran sido gastos de representación, como muchas compañías y muchas empresas existen, una tarjeta de gastos de representación, pues estaría perfectamente justificado. Aquí la singularidad es que no había que justificar los gastos y por tanto había consejeros que dedicaban esa tarjeta a gastos que no eran propios. Como pagar el colegio de los niños, las multas que les ponían, un escándalo, otras cosas. Sí, sí, copas, bares, restaurantes. Este José Ricardo Martínez, el de UGT, este deslenguado y que hablaba del tardo franquismo y decía esas palabras que nos soltaba. Pues este en el corte inglés se gastó un día, ¿cuánto ha sido? No lo sé, pero si entramos en... Como miles de euros, en hacerse la compra. Claro, pero fíjate... 9.000 euros creo que fueron. El insignia de Rato fomentando el sector del ocio, bares, discotecas, etcétera, etcétera. Para potenciar el consumo creo que era, ¿no? Me parece una vergüenza lo de Rodrigo Rato. Si revisamos la casuística es que es sonrojante, pero como gran titular. Esto es fomentar la indignación de la ciudadanía hasta unos límites ya casi insostenibles. Venimos reiteradamente hablando de por qué surgen formaciones a las que llamamos populistas, no sé qué, no sé cuánto. Vamos a ver, es que esto es irrespirable. Es que además no hay institución, partido político, organización representativa que se libre de esto. Estamos hablando de sindicatos, estamos hablando de partidos políticos, estamos hablando de un señor que fue jefe de la Casa del Rey. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda ya que podamos decir, bueno, es que esto es una institución... La patronal, no te olvides que también estaba. La patronal, por supuesto. Todos. Es que, ¿qué nos queda? No, pero son comportamientos que no están auspiciados de los partidos políticos o de instituciones, sino que son comportamientos individuales. También hay tres o cuatro personas que decidieron no gastar nada con la tarjeta. Eso también les sonra. Seguro que no se enteraron que podían utilizarla. Que son responsabilidades personales. Por esa estadística, seguro que no se enteraron de que podían utilizarla y que les servía para esto. Es todo, o sea, es un desencanto de la sociedad. Fijaros el, ¿cómo se llama? El minero. Por ejemplo. Un millón cuatrocientos mil euros de los fondos destinados a la minería. Mientras iba arrengando a la gente que se estaba quedando en el paro sin dinero, sin estar arrengando a la movilización, cuando él lo que tenía era un dineral. Un millón cuatrocientos mil euros. ¿Y de dónde viene ese dinero? Porque ahora se le acusa de que no ha declarado, pero ¿dónde lo ha sacado? Cuando se presenta en el banco a regularizar el tema a través de una amnistía fiscal, la célebre amnistía fiscal, una de tantas que hemos venido en España. De ministro Montón en el 2012 y se presenta en la ventanilla con un fajo por un millón y medio de euros. Y dice, pero vamos, es un señor que enrodillando todos los veranos se ponía el pañuelo rojo y a mucha honra para defender el orgullo de los mineros. Él lo deshonraba. Que decía que vamos, por encima de su cadáver tendrían que... Sí, se encadenaba. Pero a partir de eso, ¿qué nos queda? Yendo un paso más allá, la gran pregunta, ¿por qué están los partidos políticos, los sindicatos, la patronal? ¿Por qué están en las cajas? ¿Por qué? ¿Qué se oculta detrás de eso? ¿Quizá una financiación? Ya no. Quizá una recolocación de personajes que no tenían ningún vínculo, ninguna preparación. Sí, Rato no tenía preparación, ni Blesa. Bueno, Rato sí, pero bueno... No, no, y el secretario de Estado de Hacienda, es decir, que había personas con una preparación, un prestigio, un currículum, en fin, que uno se quede impresionado cuando ve estas cosas. No había muchos, perdóname, había muchos iletrados, muchos iletrados, sí, sí, vamos a ver. Aquí todos sabían lo que estaban haciendo. Bueno, bien, una cosa es que seas un listillo y otra cosa es que seas una persona que esté suficientemente preparado como para desarrollar la labor que se le supone o se le presupone a un consejero de una entidad financiera. Suficientemente preparados para saber que estaban cometiendo una irregularidad. Bueno, eso seguro. Suficiente, por mucho que quieran ahora justificar. Eso seguro. Pero lo peor de todo es, ¿es un delito lo que han hecho? Bueno, pues es lo que hay que disipar. Moralmente es, no solo es un delito, es un delito... No, moralmente, además, en esos años en los que la gente estaba yéndose a miles, al paro, ¿no? Claro, claro. Y esta gente tirando de tarjeta... Claro, pero ahora con estos señores, ¿qué se hace? Se les exige la devolución del dinero, se les mete en la cárcel en base a un delito difícil... No, que encima no fuiste dinero en la cárcel, no. Es difícil de tipificar. Que devuelvan el dinero y que luego los jueces y los partidos políticos, un acto de magnanimidad y de transparencia ante el ciudadano, los expulsa. Bueno, mételos en la Ejecutiva Federal, si te parece, como para darles una recompensa. Es que es una situación de verdad de hartazgo y desencanto que es que es a mayores, cada día más. Y esto es gasolina para... Para partidos fuera del sistema. Sin duda. Efectivamente. Pues yo quería haber hablado de Cataluña, lo que pasa es que me acaban de decir que ya estamos un minuto por encima del tiempo que tenemos para el programa. Con lo cual, Cataluña lo dejamos para abrir, si Dios quiere, el próximo programa. Bueno, nada, encantado. No, Cataluña sigue ahí de momento, ¿no? Sí, sí. Y además, con esa réplica, esa contestación que han tenido en la calle el día de la hispanidad, el domingo 12 de octubre, que me pareció fantástico. Bueno, ver banderas de Cataluña, banderas de España juntas y... La sociedad civil, una vez más. Bondeando conjuntamente, desde luego, es una maravilla. A mí me gustó ver esta respuesta diciendo, ¿somos españoles también? ¿Somos catalanes y somos españoles? No, es que nadie pensaba que tenían el monopolio de los nacionalistas. Uy, pues lo creían ellos. Yo creo que no. Hablaremos de eso en el próximo programa. Muchísimas gracias, Borja Caravante, por haber estado aquí un día más. Lo mismo, Manuel Fernández. Un placer. Gracias, nosotros nos despedimos. Hasta el próximo punto de encuentro. Antes les voy a recordar nuestra web, www.encuentrodigital.es. Nuestro correo, comentarios, arroba.encuentrodigital.es. Y ya saben que nos pueden seguir a través de streaming todos los días en Libertad Digital TV. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Y ya saben que aquí les espero. Un saludo. Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas. Cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes. Cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves.